No es lo mismo que pasaba por aquí Pero tranquilo, te vas a divertir cuando lo escuches Solo cuando tengas todo y no te harás feliz Solo entonces voy a estar ahí No está extraño, al menos para mí No está extraño, al menos para mí Y en retiro, vuelvo a pensar en ti El positivo Solo cuando tengas algo a mano que escupí Solo entonces voy a estar ahí Solo cuando tengas todo y no te harás feliz Solo entonces voy a estar ahí ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Pregúntame cómo me va y te largas Ha sido así las últimas semanas Todo saldrá del todo imaginadas Me vas a ver por reír como sin ganas No es lo que Entonces que Entonces que ¡Bravo! 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 ¡Bravo!